...hacer ocurrido tras la culminación de este marco de Chile sin un militar. Mi general, comandante de la 25 Sala Militar, me permito informar a usted que desfilaron ante la sociedad paulana del ejército y fuerza aérea una bandera monumental, nueve banderas de guerra nacionales, mil 189 elementos, 67 vehículos, 8 mil millones de aeróbicos de la Guardia Nacional, 340 elementos, 20 vehículos, del Gobierno del Estado, 64 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública 13 vehículos, 3 mil millones de aeróbicos, 6, 7 kilos, del Gobierno Municipal, 153 integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 13 patrullas, 2 kilómetros de aeróbicos, concluyendo inclusive, sin novedad. ¡Cernado!